La mítica historia de la temporada 2019 de Fórmula 1 Todo comenzó en tierras desérticas, de canguros, donde despedimos al armero de la F1 Esa persona que protegía con fuertes armaduras a los jinetes del campeonato Un joven caballero finlandés deslumbró el haber perdido innumerables justas en el pasado Mientras los jinetes del caballero caían al fondo junto con la noche de Bahrein No tardó en aparecer el rey, el viejo conocido del reino de la Fórmula 1 Quien sacó su enorme martillo en la segunda ronda del campeonato Y aunque parecía que el joven finlandés podría ofrecer batalla con el rey La lucha fue desapareciendo conforme la batalla se acercaba a tierra hispánica Y llegó el gran circo a tierra cala, el famoso Mónaco Donde el rey tuvo que despedir con una memorable victoria a otro gran luchador como él Pero no tardó en llegar a la polémica en las justas fórmulas En territorio del nuevo mundo, en Canadá, en Montreal En la carrera donde hubo dos ganadores Uno para el público y otro para los jueces Y no tardó en unirse a la lucha un joven del reino de Holanda Un jovencísimo piloto que llegó a la justa no hace mucho tiempo Quien se impuso en el imperio austriaco al rey y al joven galo de la escudería del cabrino rompante Pero este cambio de roles duró poco Y cuando el gran circo llegó a los dominios británicos Los dos genetes de la escudería del reino de Prusia Las flechas con la de hada Volvieron a imponerse en una lucha en la que el rey ganaría al aspirante finlandés Que aún soñó por condenarse como rey este año El imperio de Prusia albergaba la siguiente justa Que nos demostró que en las batallas de Ginatés todo puede pasar La lluvia derrocó a los que celebraban su aniversario Y disfrutaban su carrera de casa Y brindó una increíble posición a un desterrado del gran circo Que demostró que las batallas no habían terminado para él Un tiempo después, tras la tregua La bandera blanca que ondean los equipos durante el estío Volvieron la justa a tierra perra Donde despertó a un antiguo emperador de la F1 Los genetes del caballino rampante por fin se impusieron tras un comienzo horrible Pero fue una amarga alegría Porque en esos días se fue un joven aprendiz Quien perdió su vida en la lucha de los aspirantes a Ginatés de la Fórmula 2 Pero el espectáculo debía continuar Ganando Ferrari en su tierra italiana Donde el joven galo se ganó al respeto de los jueces ferraristas Los tifosos Pero el que un día fue líder de Ferrari Reapareció Y reapareció en la noche de Singapur Y se repuso cuando nadie contaba con él Ganando E imponiéndose Al joven galo Y aunque parecía Que los de la escudería del caballino Iban a hacer la guerra A las flechas plateadas Se desinflaron como un globo Tras el greco En la gran questa del verano Lo que desató El potencial de los alemanes De los de imperio de Prusia Quienes dominaron las pocas batallas que quedaban Pero no fue ni mucho menos aburrida esta batalla Ya que en las costas brasileñas Los habitantes españoles Vibramos con una increíble Tercera posición De nuestro caballero de la corona española Quien defendió el honor de su país Tras la abdicación Del que un día fue Rey de la Fórmula 1 Pero para el rey Y caballero de la Fórmula 1 Sir Louis Hamilton Quien se coronó por sexta vez Este año En 2019 Demostrando que no hay Quien le derroque en su reinado En esta competición Durante estas temporadas Y por ahora Esta historia ha terminado Pero atento Que el año que viene Estos relatos serán alargados Con nuevas y míticas historias De nuestros valientes jinetes De la Fórmula 1